La conducta de los animales y básicamente ahora mismo tiene como tres partes que por un lado es un libro que reúne una serie de fragmentos de texto, poesías, relatos cortos y textos que he escrito para otras personas, para otros artistas tiene una segunda pata que sería la activación digamos performativa de esos textos a través de bueno, de mí mismo como a través de una especie de alter ego que se construye por acumulación de capas, máscaras y diferentes elementos y una activación digamos performativa que además va de la mano de un trabajo que hemos realizado colectivamente con un grupo de actrices y de locutores de radio profesional haciendo una especie de pieza radiofónica Digo especie porque no es exactamente una pieza radiofónica pero sí tiene ese formato de lectura y la tercera pata del proyecto que sería la que estoy trabajando ahora mismo es una toma de distancia con respecto al digamos al texto inicial a ese libro y para llevarlo a una estructura más de narración hacia una pieza de tipo teatral lo que pasa es que los componentes de esa pieza teatral no se van a corresponder o no casan exactamente con el trabajo digamos habitual de entrenamiento actoral sino que vamos a trabajar desde una estructura que es más de improvisación y más relacionada quizá con la performance que es más